La guerra en Veracruz. Mire este enfrentamiento en pleno Jalapa, en la capital de ese estado. Siete muertos, entre ellos cinco presuntos delincuentes, cuatro detenidos, ocho personas liberadas, estaban secuestradas. El enfrentamiento se dio luego de que policías del estado ubicaran una casa de seguridad donde fueron liberadas seis personas víctimas de secuestro. Este es el momento del enfrentamiento. Esta es la guerra en Veracruz. La guerra, la guerra en ese estado donde, por cierto, ya llegó la cuarta transformación, ¿no?